Vamos a tener que sellar esas fronteras y vamos a tener que permitir que la gente entre a nuestro país. Queremos que la gente regrese. Los tenemos que dejar entrar, pero tienen que ingresar legalmente. Tienen que entrar legalmente. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestras fronteras. Vamos a arreglar todo sobre nuestro país. Esta noche hemos hecho historia por una razón y la razón va a ser precisamente esa. Superamos obstáculos que nadie creía posibles y ahora está claro que hemos logrado la cosa política más increíble. Miren lo que ha pasado. ¿Es una locura? Este fue un movimiento como nadie ha visto antes. Y francamente este fue, creo, el mayor movimiento político de todos los tiempos. Nunca ha habido nada como esto en este país y tal vez más allá. Es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos cuatro años. Es hora de unirnos y vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tenemos que intentarlo. Y lo conseguiremos. El éxito nos unirá. Yo lo he visto. Porque no lo he visto. Gracias.